Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Viveros de Talleres de Artes y Oficios Comunitarios y en esta ocasión vamos a aprender a hacer acordes en cejilla con la misma posición. Para esto y para poder entenderlo de manera más fácil, vamos a dar un repaso al orden de las notas y sus sostenidos o bemoles. Para poder aprender estos acordes iremos avanzando por semitonos. En negro tenemos las notas sin alteraciones que son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En rojo tenemos los sostenidos y en verde tenemos los bemoles. Para entender mejor la similitud entre sostenidos y bemoles, vamos a verlo de esta manera. Si yo voy hacia adelante o voy avanzando, voy a encontrarme con sostenidos, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, entre mi y fa existe un semitono por lo cual mi no tiene sostenido, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si. En el caso de si y do, también hay un semitono, por lo cual si no tiene sostenido. Ahora, si vamos de regreso o vamos hacia atrás, vamos a encontrar los bemoles. En este caso, como si no tiene sostenido, do tampoco tendrá bemol, ni fa, porque mi no tiene sostenido y esto quedaría así. Do, si, si bemol, la, la bemol, sol, sol, sol bemol, fa no tiene bemol, entonces queda fa, mi, mi bemol, re, re bemol y do. Ahora que ya sabemos esto, vamos a pasar a los acordes. Para poder hacer estos acordes, vamos a tomar como referencia dos que ya conocemos. El primero es mi mayor y el segundo es la menor. Generalmente o comúnmente, para hacer estos dos acordes utilizamos la misma posición y usamos el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. Sin embargo, para estos acordes que haremos con cejilla, cambiaremos la posición. Usaremos medio, anular y meñique. De esta forma, el mi mayor quedaría así. Y el la menor nos quedaría así. El dedo índice nos queda libre. En estos dos acordes no tiene función, pero conforme vaya avanzando, lo vamos a emplear como cejilla. Recuerden que para tocar una cejilla, tenemos que pisar todas las cuerdas con este dedo. También recuerden que vamos a avanzar por semitonos, lo cual quiere decir que mi posición la voy recorriendo solo un traste cada vez que toque. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a empezar con la menor. Entonces, esto sería un la menor y voy a avanzar un traste, o sea, un semitono. Esto sería la sostenido menor. Sigo avanzando. Si menor. Avanzo. Do menor. Recordemos que si no tiene sostenido. Do sostenido menor. Re menor. Re sostenido menor. Mi menor. Mi menor. Fa menor. Recordemos que tampoco tiene sostenido. Fa sostenido menor. Sol menor. Recuerden también que todos estos acordes son menores. Sol sostenido menor. Y nuevamente llegamos a la menor. Muy bien. Mi posición nunca se movió. Fue la misma. Ahora vamos a hacer lo mismo con mi mayor. Todos los acordes que haga van a ser mayores. Esto sería mi mayor. Fa mayor. mayor. Recuerden que mi no tiene sostenido. Fa sostenido mayor. Sol mayor. Sol sostenido mayor. La. La sostenido. Si. Do mayor. mayor. Do sostenido. Re. Re sostenido. Y nuevamente llegamos a mi mayor. Y así de esta manera aprenderemos diferentes acordes con la misma forma en diferentes partes del diapasón. Recuerden que parte importante de esto es saber el nombre de los acordes y dónde se ubican en la guitarra. Es importante saber que vimos acordes mayores y menores. y que en esta ocasión fuimos hacia adelante. Es decir, fuimos encontrando sostenidos en el camino. Si lo hubiéramos hecho al revés, hubiéramos encontrado bemoles, igual que en el ejercicio pasado. De igual forma, en la pantalla les indiqué dónde estaban esos bemoles. Pues nada, solo queda practicar. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.